Un hombre murió luego de ser atacado a balazos en un estacionamiento de un supermercado del municipio de Santa Catarina. Fue cerca de las 18.50 horas de este miércoles que se reportaron los hechos en el lugar ubicado en la colonia La Fama. De acuerdo a una fuente, la víctima presuntamente esperaba a bordo de su vehículo Toyota Camry de color gris oscuro a su esposa que había entrado al lugar. Sin embargo, fue sorprendido por sus agresores que le dispararon a quemarropa. Al salir del supermercado, su pareja se percató de lo sucedido, por lo que solicitó el apoyo de cuerpos de auxilio. Al lugar ubicado en la calle Hidalgo, en su cruce con la avenida Díaz Ordaz, acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios. Pero el lesionado fue trasladado en estado grave al hospital universitario, donde minutos más tarde se confirmó su muerte. El hombre que respondía al nombre de Rodolfo Ortiz Coronilla, de 40 años de edad, habría recibido impactos de bala en el tórax, cuello y en el rostro. Elementos de la Policía Municipal y Ministerial resguardaron el área donde quedó el vehículo con dos impactos de bala del lado derecho y donde además fueron localizados tres casquillos nueve milímetros. Trascendió que el ahora fallecido contaba con antecedentes penales por narcomenudeo. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las investigaciones que establezcan el móvil del crimen. Con imágenes de Gerardo Chiñas, Telediario Cintia Pardo.